Las tortugas marinas sufren de todo. Cuando son huevos, son festín de hormigas, serpientes, ratas, lagartos y muchos más. Cuando nacen y ven sus primeros rayos del sol, son devorados por cangrejos y aves. Aves que suelen comer una gran cantidad de tortugas marinas cuando las crías salen de los huevos y se dirigen al mar. Aves como las garzas y gaviotas. Sí, las gaviotas. Esa ave que se ve muy linda, pero esto cambia cuando las vemos comiendo conejos como si fueran caramelos. Regresando a las tortugas, cuando ya son adultas y viven en el mar, su preocupación no termina, ya que a pesar de su caparazón, aún siguen siendo parte de la cadena alimenticia, siendo sus principales depredadores las orcas, los tiburones y otros peces de gran tamaño. Pero, la especie más odiada por las tortugas, y no necesariamente por ser gigantes y fuertes como sus principales depredadores marinos, ya que son muy pequeños pero suelen causarle graves daños a su caparazón y cuerpo, dejándolas enfermas y desprotegidas, son los percebes. Los percebes, a pesar de parecer caracoles, son en realidad más cercanos a los cangrejos y camarones. Pertenecen a la infraclase cirripedia, por lo que son cirrípedos, que significan patas onduladas en latín. Los cirrípedos se dividen en dos órdenes, los acrotorácicos y los torácicos. Los percebes son los cirrípedos más conocidos y se encuentran en el orden de los torácicos. Las tortugas y ballenas odian a esta especie de cirrípedo en particular. ¿Pero por qué? ¿Acaso se alimentan de ellas? Creo que todos nos hemos preguntado eso, si los percebes se comen a las tortugas o las ballenas. Para responder eso debemos saber lo siguiente. Los cirrípedos se dividen en dos tipos corporales básicos, los que tienen péndulo y los que no tienen péndulo. Los péndulos son estas cositas que les ayudan a alimentarse filtrando microorganismos del agua. Esto es importante, pues los que no tienen péndulos habitan normalmente el litoral rocoso, es decir, suelen vivir en rocas costeras y peñascos marinos. Los otros, es decir, los que sí tienen péndulo, suelen adherirse a objetos en movimiento, como por ejemplo las tortugas, ballenas y otras especies marinas. Pero, al haber percebes de varias formas, desde los que parecen ser solo un pedazo de cono plástico por fuera, o los largos, que son comestibles pues tienen gran cantidad de pulpa. Estos últimos rara vez se pegan a las tortugas, normalmente están en peñascos o rocas costeras. Pero los que tienen apariencia de un pedazo de cono plástico son los llamados chelonivia, son percebes con péndulo. Estos son los que se suelen adherir a las tortugas marinas y a las ballenas. Suelen quedarse toda su vida viviendo sobre las tortugas o ballenas. Al ser la mayoría de los percebes hermafroditas, pueden cambiar sus órganos reproductores masculinos y femeninos según sea necesario en el momento del apareamiento. La reproducción se logra mediante el uso del aparato reproductor del percebe, que es el más largo de todo el reino animal en relación a la proporción del tamaño de su cuerpo, ya que un percebe que puede medir solo 2 centímetros puede llegar a tener un pene que alcance los 7 centímetros, usando también el caparazón de la tortuga marina que habitan para reproducirse mediante lanzamiento de esperma en el agua para que la hembra lo recoja. Ya saben, al no poder moverse tienen que buscar otra forma de reproducción. Cuando inician su vida tienen la característica de una larva nauplio, que son los primeros inicios de vida de los crustáceos, los cuales pasan por varias etapas larvales. En la etapa larval joven estos pueden desplazarse por el agua y ahí es cuando escogen su hogar, es decir, donde se van a adherir y así desarrollar su vida en ese lugar. Al ser animales tésiles, es decir, animales que se adhieren a cualquier tipo de cosa dura y permanecen ahí y al resto de su vida, algunos suelen adherirse al cuerpo de animales o cosas, como tortugas marinas, ballenas, manatíes, barcos y muchos otros lugares. Pero, ¿por qué las tortugas o ballenas no se las pueden quitar? ¿Es tan difícil quitarlos? La respuesta es sí, es muy difícil para ellas quitárselos. Y es que cuando los percebes encuentran el caparazón de una tortuga, primero se adhieren a ellas con ayuda de sus patas. Luego de hacer esto, empiezan a producir un pegamento de secado rápido muy duro, el cual está hecho de 6 tipos diferentes de proteínas que le ayudan a mantenerse fijos y bien adheridos al caparazón. El pegamento natural es tan fuerte que investigadores están intentando replicarlo para su uso industrial e incluso para su uso médico. Aún así, las tortugas intentan quitárselo raspando su caparazón contra recifes o rocas marinas, pero también hay un pez que les ayuda a quitarse los percebes. Estoy hablando de los peces cirujano, que son los encargados de limpiar a las tortugas marinas de las algas que crecen en su cuerpo. Además, eliminan los parásitos marinos como los piojos de mar o gusanos. Y claro, también retiran los percebes del caparazón en las tortugas, pero solo pueden hacerlo cuando estos están en su etapa larval, es decir, cuando están fijados a las tortugas solo con sus patas y aún no usan el pegamento, ya que les sería imposible retirar a los percebes que llevan tiempo pegados al caparazón. Los percebes no comen a las tortugas marinas ni se alimentan de ellas. Como dije, se alimentan por filtración mediante una especie de antenitas, las cuales ayudan a captar organismos marinos de los cuales se nutren. Pero, aunque no se alimenten de animales marinos, al ser césiles, son perjudiciales para algunos animales como las tortugas y ballenas, ya que si bien los percebes no las comen, estos se pegan a ellas dañando su caparazón, pues al producir sustancias calcificantes, empiezan a descomponer o desgastar el caparazón de las tortugas, o en algunos casos, se entierran en la piel y pueden causar molestias generando grietas en el caparazón dejándolas desprotegidas o causando infecciones. Los percebes causan que las tortugas marinas se enfermen, ya que los problemas que causan en el exterior de su cuerpo la debilitan y dañan, provocando la llegada de otros organismos como parásitos o gusanos marinos que se aprovechen de estos problemas. Aún así, no podemos llamar parásitos a los percebes, ya que para ser un parásito necesitaría alimentarse de su huésped, en este caso alimentarse de la tortuga, y aunque si bien perjudica su salud, estos no se alimentan de ella, por lo que no es un parásito. Podría decirse que es un epivionte, es decir, un organismo que vive encima de otro ser vivo pero que no se alimenta de él. Pero eso no quiere decir que no existen percebes parácidos, claro que hay, sino que los que se apegan a las tortugas y ballenas son en su mayoría los llamados percebes cuello de cisne, percebes bellota, los coronula diadema y los chelonivia, los cuales se alimentan con microalgas. Pero sí existe un percebe parásito. El llamado anelasma escualicola es capaz de comer tiburones linterna. Este percebe ha evolucionado para convertirse en un parásito de estos tiburones. Incluso Darwin, un fanático de los percebes, habló de ellos en 1851 y los describió como parásitos. Estos percebes tienen una especie de tallo o péndulo, que se asemeja visualmente a la raíz de un árbol y funciona también de forma parecida. Este tallo es introducido dentro del tiburón linterna y las especies de raíces empiezan a filtrar nutrientes de la carne del tiburón. Sí, es aterrador. La posible desaparición de las tortugas no es por culpa de sus depredadores o de los percebes, sino principalmente por culpa nuestra, por la basura arrojada al mar, porque son capturadas para vender su carne, pero sobre todo porque estamos invadiendo playas donde las tortugas solían desobar sus huevos y muchas otras causas que están llevando a estos maravillosos animales a la extinción. Hey, no te vayas sin dejar tu me gusta y comentario en el video, no te cuesta nada y a nosotros nos ayudaría mucho. Nos vemos. Sé tú mismo, no pienses en las cosas que los demás te dicen, lo único que importa eres tú.